Muy buenas a todos, hoy tenemos nueva review en la guarida de los saurios y como podéis ver se trata de uno de los dinosaurios más famosos que hay, no es ni más ni menos que el mismísimo Tyrannosaurus rex realizado por la empresa Collecta en el año 2009. Collecta es una empresa que lleva ya bastante tiempo realizando figuras de criaturas prehistóricas aunque también tienen figuras de animales actuales y la verdad que es una empresa que nos ha traído muchas y buenas figuras pero ahora mismo están sacando algunas figuras muy bonitas como son el Placerias de su gama Deluxe junto al Diprotodon también de la misma gama, de la gama Deluxe. Y luego tendríamos la figura del Nanuxaurus que la verdad se ve muy bonita con esa coloración y ese plumaje que tiene de color blanquecino que le queda bastante bien. Y bueno vamos a comenzar ya con la review, vamos a medir a este Tyrannosaurus rex a ver cuánto mide, pues mide unos 18 cm de largo y hasta la parte más alta que es en el cuello, mide unos 8 cm de alto. El Tyrannosaurus rex, cuyo significado es rey lagarto tirano, fue un enorme dinosaurio terópodo carnívoro que habitó en lo que hoy es Norteamérica hace unos 66 millones de años. Deciros como curiosidad que se tienen restos fósiles de este dinosaurio y que tenemos también muchos registros de cómo era, digamos que cómo se alimentaba también, si era un dinosaurio solitario o vivía en grupo. Deciros que los jóvenes pues solían tener un rol más bien de crear una distracción a la presa, mientras los adultos se encargaban de cazarla. También se tienen datos de que este dinosaurio era el depredador Apex en su momento, incluso tenemos fósiles de batallas con otros dinosaurios como por ejemplo fueron el Triceratops. No quiero ni imaginarme cómo tenía que ser la mordida de este enorme dinosaurio ya que tenía una fuerza increíble, con la que podía incluso partir los huesos como si fuesen ladrillos, o sea era una auténtica pasada la fuerza que tenía de mordida esta criatura. También es lógico ya que medía en torno a 12 metros, llegando a algunos ejemplares a 13 metros como el Scotty, el espécimen Scotty. También tenía una altura de unos 4 metros o incluso más y un peso de hasta 8 toneladas y media en los ejemplares más grandes. También fue un dinosaurio que tuvo una dura vida ya que fue el final de la época de los dinosaurios, por lo que seguramente vio caer el meteorito. Junto a otros como fueron el Ankylosaurus, un enorme dinosaurio blindado, el Alamosaurus, el cual seguramente era cazado solamente en su etapa juvenil debido a el tamaño que alcanzaban en la edad adulta. Y también por supuesto con otros como fueron el Dakota Raptor o el Trododon. Y bien, vamos a ver la figura. Ya veis que se trata de una figura muy desactualizada. La figura muy desactualizada es esas figuras que tanto sabéis que me gustan de tipo vintage, o sea de las que ahora mismo no se haría ninguna, a no ser que fuese para realzar esos dinosaurios antiguos que se les tiene que tener cariño debido a que lo que conocemos ahora partió de estas piezas. Entonces pues es muy importante conocer y preservar todas estas figuras. Y bien, como podéis ver, pues tiene una coloración así marrón oscura con unas como zonas oscuras. Fijaos con estas zonas oscuritas que tiene por aquí, incluso unas rayas por el lomo. También vemos la zona de la barriga como tiene ese color así verdoso oscuro. Luego también tenemos pues la zona del cuello que se pueden apreciar esos pliegues de la piel. A ver si los puedo enfocar ahí, que veáis como quedan. La verdad que se ve muy bonita. La boca que ya podéis ver los dientes con esa coloración así como blanco hueso. Luego la zona del ojo que tiene un ojo de color amarillo con iris negro. Tiene la típica forma que le hacían al tiranosaurus en aquella época con esas zonas prominentes aquí. Demasiado raras, ¿no? O sea, muy caricaturesca. Luego también la lengua ahí muy bien pintada y detallada. La zona del cuello también como hemos visto con sus venas y sus pliegues y todo eso. Luego aquí también en la boca las escamas también se notan. Los bracitos o patas delanteras del Rex ahí con esas garras pintadas de negro. También vemos pues esta zona pintada de verde en el estómago. Las patas traseras que ahí vemos pues esa coloración marrón con esas garras oscuras muy bien realizadas. En la cola pues ahí vemos una cola dinámica que parece que se está moviendo. Debería de ser un poco más larga pero por lo general está bien. Luego también pues la texturización ahí incluso cuando le da la luz se ven esas escamas ahí bien detalladas. Aquí en la zona baja vemos una coloración verde oscura que pues le queda bien. Y aquí tendríamos datos como por ejemplo tiranosaurus Rex 2009, colecta. Aquí vemos el sello de la marca y la C. La zona del Iskion también aquí muy remarcada. Y por lo general pues ya veis que es una figura que aunque tenga ese aire vintage pues a mí por lo menos me gusta. Ya de que se puede apreciar ese cambio que fue actualizándose a lo largo del tiempo sobre el tiranosaurus Rex. La verdad que podrían haber mejorado los dientes eso sí porque se ven demasiado juntos. Y luego el tema de la coloración están pintados también en la zona de los labios y todo. O sea, podrían haber mejorado eso. Pero en general es una figura que para tener el tiempo que tiene del 2009 la veo muy bien. Una figura acorde al tiempo. Es una cosa que es muy normal en este tipo de figuras vintage. Y bueno pues algunos me dirán, oye ¿recomiendas este tiranosaurus Rex? A ver chicos, no lo recomiendo para esa gente que le gusta el tiranosaurus Rex actualizado o de Jurassic Park o cosas así. Más bien la recomiendo para gente que le gusta lo vintage y ojo y muy importante la evolución de las figuras de dinosaurios a través del tiempo. Siendo pues estas más antiguas por lo tanto ahí sí la recomiendo. Porque habrá gente que le guste tener esa figura antigua al lado de la nueva para ver pues esa evolución que ha dado. Por eso ahora en la comparativa quiero que lo veáis vosotros mismos. Y bueno también otros me dirán, oye ¿dónde puedo conseguir esta figura ya que tiene mucho tiempo? Pues hombre la única manera de conseguirla es en una aplicación de segunda mano en algún tianguis. O incluso si tenéis suerte en alguna juguetería de estas perdidas que normalmente suelen tener algunas cosas antiguas. Pues ahí sí que sería una buena opción conseguirlas ya que está descatalogada. Y bueno chicos, pues vamos a pasar ya a la comparativa. Así que voy a por unos dinosaurios. Y bien quería hacer una comparativa con el Triceratops de la misma marca de Colecta Procon. Que como podéis ver pues no están a escala. Pero sí que quedan muy bien las dos juntas debido a que son dos figuras vintage. O sea son figuras que no están científicamente correctas debido al tiempo que tienen. Pero que quedan genial las dos juntas. La verdad me traen muchísimos recuerdos todas estas figuras. Y creedme que siempre es bueno hacerle un sitio a estas joyas antiguas. Ahí vemos como quedan las dos juntas. Y bien, voy a hacer la comparativa también con otras figuras que tengo por aquí. Como son la del Triceratops de Ofauna. Que bueno, es una figura de Triceratops actualizada. Como muchos ya sabréis. Y pues me hacía la ilusión también hacer esta comparativa. Aunque sé que es una figura que ya tiene su tiempo este Tiranosaurus y que no va a quedar tan bien. Pero es curioso como la presa de este se ve junto a el Tiranosaurus. La verdad que sí. También vamos a sacar otra como es el Ankylosaurus. Que el Ankylosaurus pues ya veis como queda esa coloración así amarillenta con este marrón. Esta es de PNSO y fijaos pues como queda junto al Tiranosaurus Rex de colecta del 2009. Y voy a sacar figuras de PNSO de Tiranosauridos. Como por ejemplo este Tarbosaurus Vatar. Ahí vemos pues como quedan estas dos figuras. Ya sabéis que no están a escala. Ya que este Tiranosaurus podría estar a escala 1.40 y algo. O casi 1.50 porque no es muy grande. Pero pues es una figura muy curiosa. También voy a sacar al Zuchen Tiranus Magnus. Ya sabéis otro Tiranosaurido de Asia. Estos dos son de Asia y de la marca PNSO. Me encanta como queda. Fijaos esa coloración verde que tiene el Zuchen Tiranus. Como queda al lado de este Tiranosaurus antiguo. Y por supuesto nuestro querido Tarbosaurus que con esa coloración grisácea blanquecina. La verdad que no está nada mal. Y por último y no menos importante la figura de Tiranosaurus rex actualizada ya. Ahí veis como queda. Esta sería pues la de PNSO, la de Cameron. Y fijaos la diferencia que hay entre pues lo que sería científicamente correcto. Y pues lo que ya no es científicamente correcto pero si es la evolución de la misma. O sea es increíble pues como han ido evolucionando las marcas de figuras a lo largo del tiempo. Porque es pues eso un cambio brutal. Con los típicos bracitos de pianista que tenía el T-Rex en aquella época. Y ya pues con los más típicos que son los que tienen esta forma. O sea es increíble pues tener esa evolución ahí del T-Rex. Son dos figuras que me hacían muchísima ilusión tener una al lado de la otra para ver ese cambio que han dado. Y aquí tendríamos la comparativa con un humano. Esta vez saco a Claire Derin en la escena de la bengala. Para que veáis pues como se vería junto a un humano. Obviamente la escala adecuada sería la de Cameron. Pero igualmente pues me hace mucha ilusión ver como se queda al lado de un humano. Y bueno chicos pues hasta aquí el vídeo. Daros las gracias. De verdad muchísimas gracias por todo el apoyo que me dais. Y por supuesto por haber llegado hasta el final del vídeo. No os olvidéis de suscribiros ya que se viene más contenido al canal. Dadle un fuerte like por este precioso T-Rex del 2009 de colecta. También ponedme en los comentarios que os parece la evolución que han tenido las figuras a lo largo del tiempo. Os gusta mucho este tipo de figuras vintage. Nos gusta todo eso ponedmelo abajo en los comentarios. Y nada más. Nos vemos en el próximo vídeo. Adiós. Adiós. ¡Gracias!